Hola, bienvenidos al canal de losequinos.com, una tienda personalizada de Valle de Calo. Acá les presento un caballo castrado que tiene 5 años, hermoso animal, de 1,47 y 1,48 de alzada, un gordo entrepesado que está palenqueado, palenqueado y castrado. Este caballo estuvo de potro, fue padrillo, un físico bien de trabajo, un pelo muy particular, una linda mancha en la cara. De los dos lados me parece que es linda. Ahí, hacelo girar. Eso, ahí pueden ver el pecho que tiene, terrible pecho, debe tener más de 50 centímetros, muy lindo de cabeza, orejas chiquitas, un gordo que está listo para entrar en doma. A ver, hacelo caminar un poquito, eso. Está palenqueado, acá está palenqueado nada más. ¿Querés abrirle, si no, para qué el corral? Y ya lo, o si te animás a sacarle el bozal, ya está, ¿eh? Bien, acá partida. Ahí lo pasamos por la manga para mostrar los dientes. El boazito que cortó el colmillo de abajo nada más. El de arriba todavía no. Se encuentra en Sheppener, provincia de Buenos Aires, a unos 7 kilómetros de la ruta 29. Muy lindo potro. Bien físico, bien de entrepesado. Se entrega con la documentación correspondiente de traslado, lo pueden venir a ver. Un potro que está sanito, que está bastante humanizado, está acostumbrado a andar en los corrales, a pasar por la manga. Siendo que tiene unas pocas atadas nada más. Bien, vamos ahora a soltarlo para mostrar los movimientos. Lo vamos a hacer trotar un poquito. Un físico terrible tiene, ¿eh? Por cuestiones de fletes, se hacen fletes compartidos a todo el país. Nosotros lo que hacemos es pasarle los números de teléfono de los fleteros. El hecho de que esté palenqueado es una ventaja bárbara, porque si bien obviamente este caballo nunca subió al carrilín, a ningún carro, pero es un caballo que ya el hecho de que esté palenqueado ya es más fácil, simplifica la tarea a la hora de cargarlo. Muy lindo animal. Para el que le gusta el entrepesado, un hermoso ejemplar. Está listo, listo para entrar en doma. Y bastante humanizado, ¿eh? Dentro de todo. ¿Qué pasa, loco? Bien, hay que dedicarle tiempo nomás. Vamos a hacerlo, a mostrarlo con un trotecito. Si estás buscando comprar o vender tu caballo, ingresá en losequinos.com Si necesitas indumentaria y accesorios para tus caballos, ingresá a losequinos.com Encontrá miles de productos, compará precios y comprá desde casa. Losequinos.com, el mercado equino número uno en América Latina. Podemos mostrar el colmillo, no ha cortado el colmillo abajo, ¿no? No, no, no. Ah, sí, ahí está. Pero arriba no cortó todavía. Ahí está. Tengan en cuenta que este estuvo de padrillo. Bien. Están acostumbrados a la manga. Terrible físico. ¿Qué pasa, gordo? Muy lindo, potro. Otro que está sanito. Listo, listo para entrar en doma. Inclusive hasta para hacerlo de pecho. Porque este caballo tiene una cruza de pesado. Medio que recolea un poquito las manos, vende el caballo pesado. Y también de lo gordo que está. Sí. Hasta por demás de gordo. Ahí lo puedo mostrar y adelante. ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué pasa, gordo? Pueden venir a ver. Se comunican con Valeria en losequinos.com Sitio que está compuesto por distintas tiendas de ventas. Acá de entrar tienen el número de teléfono de cada vendedor. Sí, me gusta para hacerlo para el pecho este. Por cómo regolea las manos. Cualquier cosa, si alguien lo quiere para hacerlo de pecho, también conozco gente que doma, que amansa para el pecho. Así que eso tenganlo en cuenta también. ¿Qué pasa, gordo? Bien, ahí estamos, eh. Sí. Continuamos. Aquí está. No. 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 Gracias por ver el video.